Estás embarazada y tienes miedo de tener un aborto y es que esto nos ha pasado a muchas. O puede ser que incluso hayas perdido a tu bebé, sea cual sea tu situación. Aquí te traigo este vídeo para ayudarte en estos momentos tan duros. Aquí quiero hacer hincapié que es súper importante que cuando quieres quedarte embarazada hagas lo que se llama una visita preconcepción a tu ginecóloga o a la comadrona para empezar a preparar el cuerpo para la llegada de tu bebé. Muchos de los abortos que ocurren vienen dados por no haberse cuidado antes ya que el 60-70% de esos abortos ocurren por problemas cromosómicos. Como seguro sabes, el primer trimestre es el más peligroso para el embarazo y en el que existen muchas más posibilidades de sufrir contratiempos como puede ser un aborto espontáneo. Ahora bien, ya sabes tú que las primeras semanas son las más complicadas para ello porque a partir de la sexta semana este riesgo de pérdida disminuye. Asimismo, es difícil saber exactamente por qué ocurre un aborto espontáneo. Sin embargo, casi nunca sucede por algo que dices tú. No es culpa tuya. No. Las actividades normales como tener sexo, hacer ejercicio o trabajar no causan una pérdida o aborto espontáneo. Así como asustarse o estresarte tampoco hace que tengas una pérdida. Algunas cosas que sí pueden provocar un aborto espontáneo en los primeros días que son los más complicados del embarazo son, por ejemplo, cuando tienes el óvulo fertilizado tienen un número mayor de cromosomas que no es del normal, ¿vale? Y esto ocurre al alzar. Así que no tienes tú nada que prevenir o evitar. No, no, no. Además también hay ciertas enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo o la hipertensión que puede que tengas un mayor riesgo. O también las infecciones muy graves o una lesión grave pueden causar un aborto espontáneo. Además, si has tenido más de 2-3 abortos seguidos es muy probable que tengas otro porque puede ser que tengas un problema de lo que se llama coagulación. Ahí con las pruebas pertinentes la doctora te guiará de cómo conseguir tu embarazo tan deseado. Llegados a este punto te quiero recalcar que conseguir el embarazo es cosa de 2. Es cosa de 2. Es importante que el papá de la criatura pues también se cuide los 3 meses anteriores. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues ya sabes tú que no fume, que no tome alcohol, que no coma comida basura, que haga deporte. Vamos, que tenga una vida sana para ayudar a sus amiguitos los espermatocteles a ser más potentes. Por lo que respecta a ti, pues no sé si lo sabes, ¿vale? Pero nosotras al nacer nacemos con una cantidad de óvulos específicos los cuales nos acompañan el resto de nuestros días. Es por ello que, entre otros factores, a medida que van pasando los años, la probabilidad de que nosotros nos embaracemos disminuye, porque disminuyen estos óvulos. Así pues, parte del buen estado de la salud de nuestros óvulos se basa en nuestra genética. Pero, pero, también podemos darle un empujoncito a estos óvulos con una vida sana y saludable. Además, aquí cabe añadir que si tienes sobrepeso hay un mayor riesgo, ¿no? De que sufras un aborto. Y como hemos dicho, para tu pareja, pues tú también deberás no tomar cafeína, alcohol, fumar, comer comida basura, porque hay estudios que indican que fumar aumenta un 60% la probabilidad de aborto, el consumo excesivo de cafeína aumenta a un 45% y el uso de drogas a un 70-75%. Por otro lado, muchas mamis que, por desgracia, han tenido que pasar por un aborto siempre tienen esa duda de ¿cuándo volver a intentar quedarse embarazada? ¿Verdad? Te puedo decir que lo puedes volver a intentar cuando tú estés preparada. Antes, antiguamente no se hablaba, ¿no?, de esperarse, pero es que ese concepto es muy de la vieja escuela, ¿sí? Que se ha debatido muchísimo y que hay estudios recientes que dicen que contra más esperes no va a ser mejor. Solamente tiene que ver contigo, ¿vale? Que cómo estás tú, ¿no? Y cuando tú estés preparada psicológicamente, pues, a por ello. Porque médicamente no hay ningún motivo para retrasarlo. Por ello, si en tu aborto no ha habido necesidad del egrado, sino que se hizo mediante pastilla, no hay necesidad de esperar más de seis semanas para volver a intentarlo. Asimismo, no está de más, ¿no?, que verifiques a través de una eco, ¿no?, vayas al médico, que todo esté bien, así que te aconsejo que vayas a la doctora, pues, para que veas que todo está en su sitio y quedarte más relajada para así poder ponerte manos a la obra. Si por el contrario necesitarse lo que es un egrado, la recomendación es esperar como máximo tres meses, que sería, pues, unos dos ciclos más o menos y volver a intentarlo. También quiero comentarte que después de tener un aborto la probabilidad de que tengas otro es la misma que la de antes, sí. Quiero decirte que si has pasado por una pérdida gestacional no significa que vayas a tener una segunda. Tienes las mismas probabilidades que una mujer que no haya tenido un aborto. Asimismo, es importante que sepas que el factor principal de sufrir un aborto es la edad. Aunque hay otros factores que inciden, pero la edad es uno de ellos. Así que si tú tienes menos de 30 años la tasa de abortar es de un 12%. Si estás entre los 30 y los 35 tienes una tasa del 15%. Si estás entre los 35 y 40 ese riesgo aumenta en 25. Si estás entre los 40 y 45 sube al 50 y para las mayores de 45 años el riesgo puede aumentar al 65%. Pero esto no quiere decir que no te puedas embarazar o que vayas a sufrir un aborto al cumplir los 40. No, simplemente hay que la probabilidad sube. Pero piensa que más de la mitad mujeres de los 40 años por ejemplo no sufren un aborto. Así que si tú tienes 40 y te quieres quedar embarazada te dejo este vídeo de aquí en el cual te explico todo lo que necesitas saber. Por el contrario si estás en búsqueda te dejo estos vídeos de aquí que te van a ayudar y como siempre te digo si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!